esto se ve para llevar para la casa bienvenido a otro episodio y comadre compadre busque papel y lápiz porque el coctel el trago que vamos a preparar hoy está súper rico aparte súper sencillo de hacer súper de moda yo me presento mucho gusto que soy carlos hernández aquí yo preparo traguitos siguiendo las instrucciones creamos la receta hoy vamos a hacer un trago súper de moda realmente se me ocurrió que podemos hacer con ciertos ingredientes que sea refrescante sea rico que sea súper ligero que es lo más importante que no tenga muchas calorías sino que uno lo pueda tomar tranquilito y para apareció un trago y por el color he decidido llamarlo súper rico no vamos a usar vodka triple sec pepino menta frambuesas y soda muchos lugares del agua con gas ama club soda gracias a la soda obviamente es ese sabor efervescente y da ese es ese estilo de heart sales comenzamos a la siguiente manera mira tenemos nuestro vaso largo tú puedes usar un vaso que tengas en casa no te preocupes por eso y yo cogí el pepino primero lava el pepino una vez que la vez el pepino comienza a pelarlo y yo lo pelé por aquí para probar más o menos como se veía y una vez que tenga el pepino bien agarrado lo vas a pelar yo la voy a colocar en espiral dentro del vaso vemos que queda ahí tú puedes usar tienes una pinza para darle un poquito más abajo pero si de repente no tienes una pinza y se escucha el que hago yo tengo una pinza yo te recomiendo que usen una cucharita pequeña y hacemos el mismo efecto es listo tenemos ya la espiral verdad de pepino una vez que tengamos la espiral de pepino hacemos esto a un lado y comenzamos a preparar el trago entonces miren esto ya me regalaron esto un buen amigo me va con yo te regalo un vaso que tiene los mix de los cocteles para preparar las cantidades me parece súper chévere entonces yo dije bueno sabes que vamos a usarlo para esto a pesar de que no estoy haciendo ninguno de estos cocteles y bueno vamos a usarlo digamos que tuvo el vaso aparte uno ve en la mezcla y le vamos a agregar de entradita hojas de menta una dos tres tenemos ahí las hojas de menta y ahora le vamos a agregar unas frambuesas perfecto ya tenemos aquí las frambuesas y la menta le agregamos un splash un toque técnico un poquitico de triple ser y por último y el ingrediente protagonista la bota una bota chiquitica porque le agregamos dos onzas de bota lo que serían cuatro onzas de bota tapamos y ahora vamos a mezclar sus sabores como lo vamos a mezclar vamos a machacar triturar y ahora lo siguiente que vamos a hacer es colocarle hielo a nuestro vaso que decoramos con el pepino pero mira lo que se me ocurrió muchas veces cuando vamos a coger hielo lo queremos que esté más triturado así como vamos a triturarlo entonces yo agarre un ziploc verdad aquí tenemos un ziploc con una bolsita plástica coloque el hielo adentro lo pongo en la mesa vamos arriba para acá de esto por acá miren esto que cúo agarro un martillo de cocina y lo que estoy haciendo es triturar el hielo perfecto aquí ya tenemos el hielo partidito mira aparte es súper chero porque tú no me agarras así yo diría que sería como la fase 2 vamos a poner esto por acá y tenemos el hielo el pepino y aquí tenemos nuestro cóctel la base del cóctel que vamos a hacer ahora lo vamos a servir podríamos agarrar un sprayner y servirlo de esta manera yo voy a buscar la forma de que si no tienes esto puedas hacerlo también y ya tenemos todo y de repente dice yo no tengo un bar suene como hago no te compliques coge un cuchillito lo colocas de esta forma y si te viene si ves no se te escapa el grumo igual es la idea entonces ya tenemos el trabajo que ha servido tenemos acá nuestro south beach pero está purito como hacemos para que sea ese hard seltzer que es esa bebida que está de moda aquí está la zona agregamos soda agua con gas club soda y le damos el sabor es heresente preciosos re delicioso aparte se ve súper rico de verdad honestamente lo recomiendo y para hacerlo más así más más fanci y más chévere hacerlo más tropical y sorprendamos como siempre digo cortamos una rodaca de limón y colocamos yo diría que ahí tendríamos un south beach y si de repente te quedaron unas frambuesas y quieres colocárselas y esto se ve para llevar para la casa deliciosa un south beach yo diría que mira con los ojos cerrados 100% más natural salud este es mi preparamos tragos sólo para ti y y y y y y y y ¡Gracias!